hola familia que tal buenas tardes bienvenidos a un vídeo más yo soy jessica para los que no me conocen prácticamente soy nueva en este mundo de los vídeos de youtube así que muchas gracias si llegaste por accidente suscríbete y dame una oportunidad muchas gracias también quiero agradecer a todas las nuevas suscriptoras que están llegando muchas gracias por el apoyo la verdad eso me motiva a mí bastante para seguirle echando ganas a las grabaciones a los vídeos para seguirle subiendo vídeos constantemente siento como que un logro cada persona que llega cada like cada comentario este lo siento como un logro aunque sea poco yo lo sé pero para mí muy 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 motivante el vídeo de hoy pues va a tratar de mi compra semanal en mi tienda del ahorro así que va a ser un vídeo corto no va a tardar mucho porque son pocas cosas las que compré así que espero que se queden hasta el final y le den like y se suscriban si no se han suscrito así que después a mostrarles un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué fue lo primero que compré? Pues aquí, lo primero que les voy a mostrar es esto. Es un pan para hot dog de 8 piezas. Ese me costó... Aquí se los voy poniendo en la pantalla cuánto fue lo que me costó. $34.90 y lo que sigue es una tapa de huevo de la marca propia de mi tienda del ahorro. Esa me costó $73.90 y venía de regalo este aceite. Compré estos tanks y sucos. Estos costaron $3.90 cada uno, los tanks y los sucos en $5.90. Compré una bolsa de frijol para poner a cocer. Esa me costó en $22.90. Compré estas galletitas. Se llaman marianitas. Estas me costaron $15.00. Compré una pechuga de pollo. Esta me costó en $73.90. Salchicha adubi con 20 piezas. Esas me salieron en $26.90. Esta lata de chiles me salió a $18.90. Es chiles, jalapeños, el mexicano. Y por acá tengo esta lata de frijoles, la costeña. Estas me salió en $14.90. Por acá compré dos yogurts de durazno a $8.50 cada uno. Compré estas frituras de maíz de la marca Hill Country. Viene siendo también una marca propia que maneja mi tienda del ahorro y H.E.B. Estas me salieron en $26.90. Compré dos peña fiel, una de sabor mandarina y una de sabor sangría a $27.50 cada uno. Me traje también este, el Acción Limón más Bicarbonato. Esta es la primera vez que lo voy a usar. No sé si sea nuevo. Yo por lo regular casi siempre compro el salvo azul. Pero bueno, vi este y me lo traje. Este me salió en $27.90. Compré limón sin semillas. Este es del que es más grande. Este estaba en $37.90 el kilo. Me traje de este porque el limón normal estaba en $58. Me traje así que este. Aquí en esto fueron $24.90. Traje pastel pimiento, $20 pesos. Me traje el jamón báfar clásico. El jamón salió en $32.90. Me traje el jabón sote. Para darle una tallada a las camisas blancas. Porque ya están bien manchadas y ya no hay como desmancharlas. Este me salió en $17.50. Y me traje la mayonesa. También de la marca propia de mi tienda del ahorro. La mayonesa con 485 gramos. Costó $37.90 la mayonesa. Y fue todo, fue todo lo que, lo que compré. En realidad como les digo, no fueron tantas cosas. Solamente fui por lo básico, lo por lo que ya yo iba, ya sabía que me faltaba para la semana. Porque pues yo por lo regular hago mi despensa bien, bien cada mes. Y ya después me surto cada semana solamente por lo que me va faltando. Que fruta, verdura, la carne y así. Y en realidad esto era lo que me faltaba para esta semana. Y pues aquí está el ticket de lo que, de mis compras. Ya vieron ustedes que fue lo que, lo que compré esta vez, esta semana. Pues en realidad fueron poquitas cosas, siento yo, que no me hacían falta muchas cosas. Ya nada más, fíjense que lo que me falta comprar, aparte de esto, es jitomate y cebolla. Pero eso lo voy a comprar en la frutería. Es lo que me falta para mi semana, para estar bien. Y lo que realmente gasté aquí en mi tienda del ahorro, fueron 576.96. Eso fue lo que gasté. No me pasé, porque yo traía en mi mente un presupuesto de 600 pesos. Y no me pasé. O sea que estuvo, para mí estuvo bien. Quizá a lo mejor son poquitas cosas, pero es que realmente ya está todo carísimo. Ya casi uno no completa nada. El dinero no rinde para nada. Pero bueno, al menos no me pasé mi presupuesto, que eran 600 pesos. Y pues es todo. Es todo. No sé qué les haya parecido mi compra. Como les digo, pues cada quien compra de acuerdo a los gustos, a la cantidad de familia que tiene, a su presupuesto. Todos tenemos que ajustar a un presupuesto. Y pues esta fue mi compra. No sé qué les parezca. Déjenme en los comentarios cuánto gastan ustedes en su compra semanal. Qué les pareció. Y pues espero que les haya gustado el video. Yo sé que es un video corto, pero espero que se queden hasta el final. Los que estén ahorita aquí viéndolo, que se hayan quedado hasta el final, pues muchas gracias. Les agradezco bastante. Quería comentar nada más que ahí me gusta a mí ir mucho a mi tienda del ahorro. Porque prácticamente, o sea, casi siempre hay combos. De que si tú compras una cosa, te regalan otra. En esta ocasión, lo que me traje fue lo del huevo. Que comprabas una tapa de huevo y te regalaban el bote de aceite. Así que, pues yo no traía planeado comprar aceite, ¿verdad? Solamente el huevo. Pero bueno, pues ya me traje un aceite extra. Y ahí lo voy a tener porque se va a utilizar, obviamente. Así que, les quería nada más comentar eso. No sé qué les parezca a ustedes. ¿Ustedes dónde hacen sus compras? Pues es todo. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden darle un like. Regalarme un comentario. Y si no se han suscrito, los invito a suscribirse a mi canal. Es gratis. Aquí no cobramos. Así que, los espero en mi próximo video. Se me cuidan mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.